Chavos, ya saben que este 17 de abril inició la estrategia en el aula prevención de adicciones. Es momento de todos sumarnos. Oigan, sigue. Está muy fuerte esta onda con el fentanilo, esta droga sintética altamente adictiva que se produce en los laboratorios clandestinos. El fentanilo te mata. Se ha demostrado que el fentanilo es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más que la morfina. Por esta razón, la dependencia al fentanilo es casi inmediata. El fentanilo también se utiliza para adulterar otro tipo de drogas. Como la cocaína o la metanfetamina. Y no puede ser detectado a simple vista. Por eso, el consumo de cualquier sustancia ilícita es aún más peligroso. Es momento de ser más conscientes y sumarnos a esta campaña. Tenemos que decirle a nuestros compañeros sobre las repercusiones de esta droga tan adictiva. Si te drogas, te dañas. Juntos vamos a dar la batalla contra el fentanilo, muchachos. Si tienes dudas sobre el tema, puedes ingresar a HTTPS dos puntos diagonal diagonal estrategianelaula.cep.gov.mx Juntos sí podemos. Gobierno del Estado.